Hola, mi nombre es Carlos López, yo lidero una organización que se llama Magos Sin Fronteras y acabamos de estar aquí en PoliSpeakers, donde hablamos de la magia de la innovación y cómo les dimos unas claves para generar un futuro innovador, porque las cosas, mira, las cosas no siempre son lo que parecen, porque esta cartica, yo la puedo soplar y cambia, y cambia, así como tú puedes cambiar la vida Politécnico Gran Colombiano